hola hola qué tal mis chiquitillos del mundo mundial en esta ocasión les traigo una reseña pues va a ser un vídeo muy muy corto para que no se me aburran por supuesto es la gama x de mi sherry y es una gama que tiene como yo siento como que un mix de colores de colores no muy surtido aquí como que me me cayó muy extraño vi como cuatro envases en tono como verde amarillo y luego dije esto es neón y si efectivamente si trae unos colores neón neones pero pues no me incomodan y pues les voy a traer la reseñita así súper rápido yo voy a estar colocando dos capas y entre cada capa voy a estarlo metiendo a curar a lámpara por 30 segundos después le voy a aplicar su top coat y por 60 segundos lo llevo a lámpara y nada más una disculpa he andado un poquito alejada de aquí de la casita rainbow por cuestiones de trabajo he andado un poquito mal de mi caderita pero nada grave y un poquito ocupada pero no quería dejarles de hacer esta reseña estaba yo haciendo mis muestrarios y dije bueno pues de una vez aprovecho por si alguna todavía no conoce la la gama y tiene intenciones de comprarla pues pues no vaya a ciegas y sepa qué colores pues trae esta esta gama de 12 tonos de mi sherry y es la x trae este como rojo entre naranja rojo déjenme decirle que ya en personas y en vivo los colores se ven muy muy bonitos pero pues ya es cuestión tú ya si quieres tenerla o que digas no es que esos colores pues como que ya los tengo en otra gama o si si me gusta esta está surtida yo no tengo tantas gamas y esta me conviene tiene los colores que a mí me gustan los que utilizo entonces pues si este ya es a tu criterio yo nada más les muestro cuál es a lo mejor igual ya la vieron por ahí pero bueno yo aprovechando que hago mi muestrario pues hago el videito para que ustedes puedan observar los tonos que trae este es un no sé si le pueda llamar un rosa palo palo de rosa barita no es cierto no es cierto un chiste hoy siempre tienes que salir con tus payasadas está muy bonito me gustó está muy padre aquí ya tengo las primeras es mi primera impresión es que si están muy bonito está muy colorido está muy surtido tiene rosa amarillito el los estos amarillitos son como neón les comento porque van a decir es una gama neón no 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 es una gama neón pero si trae dos que tres que si se ven neones digo para que lo sepan aquí ya les voy a mostrar los otros los otros tonos que trae ahí como verán ahí trae otro verde que también ese verde es neón trae un rosita trae uno de glitter dos como este como azulito aqua no sé el otro es azul clarito como azul cielo este naranja también me gustó bastante está muy bonito pero bueno pues tú dime qué te parece no te olvides de dejarme un comentario qué opinas sobre la gama si te gusta si no recuerden que la comple comple recuerden que la compré en la plaza 18 en la planta de arriba podría ser plaza 14 en el b4 en la tienda de michelle bueno que ya todo mundo conoce ahí ya saben que yo la compré esto ya son los tonos completos y pues fue rapidito el vídeo no quise hacer muy extenso el vídeo porque yo de que me agarro como merólico pues nadie me para y no quiero que se me aburran entonces pues para que no se les haga tedioso ver el vídeo completo que a mí por supuesto me sirve que me ayuda me ayuda mucho me ayuda mucho su like me ayuda mucho que vean el vídeo completo así es que si no es tanta molestia pues ahí les encargo noche que te dios del mundo mundial y bueno pues eso es todo no sé a mí me gustó me gustó la gama más que nada porque a veces yo lo uso mucho para cuando utilizo la mano alzada y este y pues a mí me sirve así es que es todo por el videito de hoy yo como siempre les mando muchísimos besos de confeti les mando un abrazo muchísimas gracias gracias a las personas que se agregan a la familia nos vemos pronto en un próximo vídeo bye bye